¡Hola, queroro! Buenas, soy el que gano el sorteo del iPhone pero nunca me llegó el correo de tu parte Y perdón, de antemano por el spam ya van muchas veces que te lo recorden, QueroMonster Gracias por los cuatro meses, muchas gracias Sigo teniendo el iPhone ahí O sea, pero... Sí, sí, tienes razón, bro Tú, 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 tú O sea, tengo tu iPhone aquí, tío Lo tengo que enviar todavía Para... para... que haces por los cuatro meses, bro Eh... mándame por Instagram o Twitter Bueno, no sé, o sea, envíamelo por mensaje privado de Twitch mejor En el correo para enviártelo otra vez A ver si, no sé, no... es raro Para, para, pa, pam Es raro, es raro Ahí se lo encuentro Oye, se lo tengo aquí Tengo aquí tu iPhone, tío Lo que pasa es que creo que no puedo abrirlo porque está... Sí, no se puede abrir Está totalmente cerrado, ¿sabes? Lo tengo que enviar o... o pagártelo, no lo sé Porque como vives en otro país Me sale más caro el envío que el... que el mismo iPhone, ¿sabes? Te lo enseñaría, pero tiene esto Ahí arriba Que es como el precinto de la caja, ¿sabes? Que está sin abrir Eso de ahí, la flechita esa Ahí se queda sin abrir Supongo que será lo más sencillo, la verdad O sea, vender este y... Y mandar el dinero del iPhone Vale Esto por aquí F A ver si llego antes que ese Llego antes, creo ¿Cómo se llama la página de Funko? Se llama Poppulcha Poppulcha Con C-U-L-T-T-H-A Creo No sé si lo he dicho bien Creo que sí Y luego las aduanas de Australia Son una fumada que flipas O sea, a lo mejor Yo que sé O sea, a lo mejor te gastas 200 euros en Funko Y aduanas te cuesta 40 euros Algo así, ¿sabes? 40 euros O sea, aparte del envío Que ya te vale dinero Aparte tienes que pagar aduanas Que son otros 40 euros más Juego a Final Fantasy No, no he jugado mi vida en Final Fantasy ¿Lo vas a ir a YouTube? Sí Cada dos semanas iré subiendo vídeos Pat-, 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 pat- Estoy merendando todavía, ¿vale? Aunque sea a las doce y media de la noche Tened en cuenta que es la merienda No la cena ¿Cuándo empiezas a estar la dieta? Pues en dieta de volumen Quiero estar hasta febrero del año que viene O sea, quiero estar un año completo de volumen Y después la de definición No sé cuánto se tarda en definir A ver, ¿no? ¿Cuánto se tarda en definición? Se suele estar entre seis semanas a doce semanas Dependiendo del nivel de grasa corporal Con el que hayamos terminado la etapa de volumen Vale O sea, calculamos lo máximo Doce semanas Doce semanas son tres meses Bien, está bien Yo había calculado cuatro meses de definición Así que bien Bueno, pero con la dieta tienes que llevar las horas a rajatabla A ver, realmente Sí A ver, lo hago O sea, las dietas Las como en plan siempre a la hora Aunque sea un poco rara La hora, pero sí Igualmente también te digo que a mí me han dicho Gente que se dedica a culturismo y tal Me han dicho que cuando estás en dieta de volumen Lo importante es comer lo que tienes que comer Y da igual la hora del día O sea, si se te acumulan dos comidas A última hora Te comen las dos comidas A última hora ¿Sabes? O Si un día tienes que hacerte ¿Sabes? O sea, ahí me han dicho que Realmente da igual O sea, no creo que da igual Hacerlo todos los días Pero si un día Se te acumulan comidas y tal Me acuerdo que al principio Había días Que Que estaba tan lleno O sea Estaba tan agobiado O sea, yo bueno Lo he contado ya muchas veces Pero yo cuando empecé a hacer la dieta De volumen El primer mes Toda la noche me iba llorando a dormir O sea, me iba llorando a dormir Básicamente porque Mi cuerpo no podía más rollo Estaba todo el día lleno de comida Me sentía mal Rollo Era horrible, tío Y yo me iba cada día llorando a dormir Y había noches Que En vez de En vez de hacerme la cena Y cenar Me hacía Me hacía un batido de proteínas, tío Hasta porque mi Qué buena Pero cuánta gente me iba a quedar, tío Bien Porque mi entrenador me dijo que Lo mato Sí Queda este, tío Así me agarra el pavo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Protip Está guapo ese protip, tú Mola Estoy muerto No, no te puedo creer Brother ¿Qué? ¿Pero qué está pasando, tío? Parezco hacker, tío Voy a ganar Una polla ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta partida, tío? ¿Qué es esto, tío? No entiendo nada, la verdad No, no ¿Qué acaba de pasar en esta partida? ¿Alguien me lo puede explicar? En gran rollo ¿Alguien me puede explicar qué acaba de pasar? No entiendo nada, la verdad